Presidente del canal CNC y las noticias de la cultura y el entretenimiento de la ciudad de Pasto, una noticia muy importante les tengo para esta noche porque un grupo de jovencitas de la Academia de Diana Herrera tuvieron la oportunidad de participar de un evento, de un gran evento de baile y por supuesto ya nos van a contar un poquito de cómo les fue, de qué se trató del evento y por supuesto primero le damos la bienvenida a Diana, que es la directora de la Academia y la gestora de todo este evento. Diana, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. Hola Jimmy, ¿cómo están? Muchísimas gracias, de verdad que para nosotros es un gusto y un honor estar de invitadas en este gran programa. Sí, efectivamente tuvimos la alegría de quedar de campeonas en un evento a nivel internacional y como lo hemos comentado siempre, mientras a nivel mundial se estaba en cuarentena, todos estábamos en cuarentena encerraditos, nosotros trabajamos virtualmente con estas siete chiquitas que muy juiciosas se dedicaron a entrenar virtualmente. La competencia fue el 28 de agosto, es Start Dance International, la sede principal es en Panamá y realmente para nosotros es un orgullo grandísimo, grandísimo haber representado a Colombia y a Nariño, obviamente a Pasto, porque tú sabes que yo no soy pastusa, pero de corazón amo a esta ciudad tan bella. Vale, tu hija está también entre los participantes, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, por aquí estoy. Hola a todos, ¿cómo van? Mi nombre es Valentina José Herrera, tengo el honor de ser la entrenadora de todas estas pequeñitas, soy la hija de Diana, junto a ella manejamos la agencia, yo soy la fundadora del equipo Élite, que en este momento llevo por nombre Josuan, que fue el equipo que quedó campeón a nivel mundial, ocupamos el primer puesto en la modalidad Hip Hop. Y en este momento ya vamos a participar en más competencias representando a Colombia y el próximo año iremos a Sudáfrica. ¡Qué chévere! Felicitaciones Valentina y Diana, ya nos conocemos. Vamos a conocer a las demás integrantes del equipo. Vamos a comenzar por su lado izquierdo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mi nombre es Sofía Arellano, tengo 12 años y pertenezco a Josuan, al equipo Élite. Vale, Sofía. Estudio en el Colegio Javeriano. Vale, vamos contigo. Hola a todos, mi nombre es Alexca Moncayo, tengo 13 años, llevo en la agencia de modelos y eventos Diana Herrera, 5 años. Y soy de la Escuela Normal Superior de Paz. Qué bien, vamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Isabela, jurado, estudiando en el Colegio de Llamitas y tengo 11 años. Muy bien. Hola a todos, mi nombre es Sara López y pertenezco al Instituto Champañas de Paz y tengo 14 años. Muy bien, vamos contigo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Delgado Ortiz, estoy, tengo 13 años, puente en la Escuela de Agencia Diana Herrera, se llevo aproximadamente un año y medio y pertenezco al colegio Javeriano Paz. Hola a todos. Sí, sí, Dani. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Rosero Zambrano, tengo 15 años y llevo en formación con la Agencia de Modelos y Eventos, 3 años. Estudio en el Instituto Champañas de Paz. Muy bien, pues encantado de conocerlas y muchas felicitaciones muchachas. Pues Diana, entre todas las actividades que desarrolla la academia está la de formación en danza y por supuesto un orgullo para Valentina y para ti haber obtenido este gran triunfo. Muchísimas gracias, realmente nos gustaría que todo Nariño se entere de este triunfo, sepan que tenemos talento. Tú más que nadie, sabes que llevamos muchos años reconocidos y sabes que siempre yo he luchado, he luchado en Nariño, en Pasto, para que siempre destaque al talento nariñense que hay acá, a las mujeres lindas que también hay aquí en Pasto. Y sobre todo, hoy quisiera a través de tu programa que conozcan los ritmos que manejamos, las competencias que vamos a manejar a través de mi hija Valentina, que les va a explicar a continuación todo lo que este grupo espectacular, campeonas, lo que estamos manejando. Ok, Valentina, te voy a preguntar Valentina. Bueno, bueno, Valentina, entonces, hablemos un poquito cómo fue ese proceso de iniciar con las chicas, cómo fue la convocatoria y por qué están ellas ahí contigo. Listo, mira, yo el equipo Elite lo fundé hace aproximadamente tres años, cuando estábamos en otra sede, teníamos otro estilo de manejar lo de las competencias, manejábamos, digamos, el otro estilo de baile. Y resulta que este año yo me puse firme y dije, no, voy a lanzar un grupo de competencia que representa a Colombia, a Nariño, obviamente a Pasto. Y el requisito principal para que las niñas hagan parte del equipo Elite es que estén en la agencia todos los sábados, detrás de la tarde, en la formación magistral, porque nosotros las formamos en todo el sentido de la palabra artista. Nosotros nos empujamos muchísimo en los valores de las nenas, es muy importante que ellas respeten a sus papás, que ellas sean puntuales, que sean ordenadas, que sean constantes. Entonces, una persona con una formación así es capaz de pertenecer a un grupo, que nosotros lo convertimos en más que un grupo, una familia. Nosotros somos la familia Diana Herrera y este equipo lleva entrenando para esa competencia aproximadamente siete, ocho meses. De forma virtual lo estuvimos haciendo durante dos meses y ya empezamos ya forma presencial, hace como unos 15, 20 días como máximo, para ya grabar el video, enviarlo y gracias a Dios quedamos de campeonas, participamos con muchísimos grupos de otras partes del mundo, participamos con la coreografía de nosotros que se llama Colores y es de Hip Hop. Entre ellas tenemos muchísimos estilos, por ejemplo el Waking, el Locking, tuvimos Hip Hop, tuvimos Coreo como tal, también participamos en más coreografías, en un solo de commercial dance, lanzamos un solo de hip hop, duos de hip hop y también lanzamos un solo de jazz, que fue de mi parte.